Me estoy volviendo loco, abeja yo quiero ser Hola amigas y amigos, yo soy Ítalo, yo soy Enzo y somos los básquetes Y queríamos invitarlos, invitarlas a compartir junto a nosotros y a Franco de Vita Este viernes 30 de mayo, a partir de las 21 horas, en el Movistar Arena En la gran gala de Radio Pudahuel estaremos acá, bueno, con todos nuestros músicos Y nuestro pop cebolla, chiquillas y chiquillos, no falten Aquí vienen los básquetes Hola, qué buena